Yeh, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis bien, espero que estéis de lujo Y joder, tengo una sonrisa en la cara que no se me quita, tengo una sonrisa de oreja a oreja Estaba trabajando hoy y me ha empezado a arder el móvil y ¡pum! Ahí lo tenemos señores, por fin, por fin voy a poder jugar como Dios manda Por fin los Knifers vamos a poder tener algo de palabra dentro del campo de batalla Y no ir solo jugando a Tomahawk y armas de cuerpo a cuerpo, chicos Lo que oís, lo que habéis visto en el título, el balístico llega a Black Ops 4 En principio se supone que debería de salir el primer día que sale la operación Que igual luego te lo meten al final, espero que no sea así Así que nada, mañana si todo va bien, si todo va como tiene que ir, va a salir el balístico Y yo haré un directo muy largo Mañana salgo de trabajar a las 10 de la noche, espero cuando llegue a casa Que ya mi madre, mi hermana, quien sea, me haya descargado la actualización Y empezar directo hasta las... hasta que me aburra, ¿vale chicos? Así que mi Twitch es barra rey tomahawk y ahora os voy a enseñar el balístico, ¿vale? Voy a coger un trocito del tráiler porque no quiero que me salte copyright Para que veáis el balístico de Black Ops 4 Vale, aquí tenéis el trocito que he cogido, veis WMD, nuevo mapa Y sale la tipa esta con el balístico, hace un juego y mata a una distancia La gente cuando ha visto eso, creo que en ese justo momento es cuando me ha empezado a arder el móvil Y me han empezado a decir cosas por Instagram, por Twitter, por... Por todos los lados me han empezado a decir cosas Y aquí veis al final del tráiler sale ya el balístico confirmado como New Weapons Bueno, ahora vamos a analizar en cámara lenta un poquito el balístico Vamos a ver si podemos sacar algo más, algo aparte de lo que hemos visto rápidamente En principio sale la chica corriendo con el balístico en la mano, vamos a ver Vamos a ver el juego este que hace Vale, al principio el balístico parece muy normal, parece el básico Yo tengo la duda de si será de 4 balas o será solo de 2 Porque no sé por qué, el aire que le han dado en el mapa de WMD Me da la sensación que va a ser de 2, pero yo creo que va a ser de 4 De 2 sería un error muy grande porque estaríamos jodidos Pero igualmente sería muy bueno para nosotros Y hay un pequeño detalle que no sé si os habréis dado cuenta Que aquí cuando sale el balístico Kingknife, ya como nuevo arma confirmado De fondo salen las armas de cuerpo a cuerpo que han ido saliendo Y supongo que habrá alguna más que saldrá a continuación Aquí tenemos la bolsa, tenemos el martillo a la izquierda Y tenemos alguna especie de espada o katana o cosas por ahí Que supongo que irán saliendo Sin duda esta es la mejor actualización que han podido meter para mí Aparte del balístico nos van a meter el espectre Que el espectre es un especialista que va con una katana Que ya lo veremos mañana, ya haré vídeos de ello Va con una katana, cortando y demás Ya está en Black Ops 3 Yo creo que me puede venir muy bien para combinarlo con el balístico Para hacer partidas de knifeing increíbles Y aparte han pegado un pedazo de cambio en el mapa de Black Ops Que va a estar flipante O sea, esta operación Solo por lo que he visto en el trailer Es un fucking 10 O sea, no puede ser mejor, señores Y nada, poco más os quiero comentar Si es que simplemente para decir que mañana va a venir el balístico Y mañana voy a estar reventando en Twitch, señores Lo vamos a probar y vamos a intentar grabar muchos vídeos en directo Y nada, Peñita, eso era Suscribiros al canal si no lo estáis Que van a ver muchos vídeos estos días Tengo una sorpresita que me va a llegar dentro de dos o tres días Que me viene de lujo para compaginar con el balístico Alguien se podrá imaginar lo que es Y poco más, espero que os haya molado Gracias a todos y hasta la próxima Chao Solo pensar en aquello que anhelo Deja mi alma a pelo Hoy el rap es mi barbero Hoy...